Se acerca la Navidad y una de las principales dudas o preguntas que se realizan los colaboradores es si recibirán a Guinaldo por parte de las empresas. La buena noticia es que solo un 2% afirmó que no espera recibir ningún beneficio por debajo del 5% que en 2019 desean no esperar nada. Estos resultados se obtuvieron de la encuesta Beneficio de Navidad realizada por Sodexo, beneficios e incentivos a compañías colaboradores del mundo privado. La baja de los colaboradores que creen que no recibirán nada habla de la positiva tendencia que está teniendo tras casi dos años de pandemia. El Guinaldo entregado, por ejemplo, en tarjetas Gift Card es altamente valorado por los miembros de una empresa y es un símbolo de reciprocidad que debe existir entre las partes, sobre todo con lo que hemos vivido en estos casi dos años. Esto viene a refirmar el compromiso de uno con el otro y tangibilizar el beneficio, afirma Francisco Droguet, director de marketing de Sodexo Beneficios e Incentivos. De acuerdo con el estudio, los días libres extras a los feriados de esta fecha son los que generan una mayor satisfacción entre los colaboradores con un 51%, aunque solo un 3% de las empresas afirma que lo otorgará este año. Si bien entendemos que cada compañía dispondrá de un presupuesto acorde a su situación, siempre es importante tomar en cuenta a los colaboradores a la hora de entregar un beneficio. A veces, sin invertir más presupuesto, se puede tener un impacto igual o más positivo en la medida que se revise determinadamente cuál es el beneficio que mejor se ajusta a lo que la gente más valora y necesita, comenta el Ejecutivo de Sodexo. Santander Chile mantiene un férreo compromiso por llevar adelante una gestión responsable con el medioambiente y con el desarrollo sostenible de las comunidades, esfuerzos que han sido reconocidos a nivel internacional en diversas oportunidades. En esta ocasión, la entidad consolidó su participación en el Dow Jones Sustainability Index de mercados emergentes, al integrar este exigente índice por segundo año consecutivo, luego de alcanzar los 77 puntos sobre 100 y aumentar su porcentaje al 91, mejorando su performance en áreas como gobierno corporativo, códigos de conducta, ciberseguridad, atracción del talento e indicadores de prácticas laborales. Gracias a la puntuación obtenida, Santander se mantiene como el único banco chileno incluido en este índice junto a otras seis compañías del país. Además, el banco es parte también del DJSI Mila Pacific Alliance desde 2017 y del mismo indicador para Chile desde 2016. Cada día trabajamos por ayudar a las personas y empresas a progresar y esto lo hacemos a su vez preocupándonos siempre del cuidado y respeto por el planeta y con impactos positivos para todos nuestros grupos de interés. La empresa, independiente de su rubro y tamaño, no pueden desconocer los efectos del cambio climático sobre nuestra vida y es por ello que debemos avanzar entre todos para generar soluciones que permitan combatir este devastador fenómeno. Esto es parte de lo que implica ser cada día un banco más responsable, afirmó Robert Moreno, gerente de Relaciones con Inversionistas de Santander, Chile. El Ejecutivo agregó que hemos visto un creciente interés de parte de los inversionistas por aquellas compañías que integran factores ambientales, sociales y de gobernanza. Además de su dimensión económica, por eso estamos muy orgullosos de integrar nuevamente este índice, porque nos posiciona entre las grandes empresas mundiales que están cada vez más preocupadas por estos temas tan relevantes. El Banco Central anunció en marzo de 2020 una serie de medidas para entregar liquidez a la economía y apoyar el flujo de crédito y la transmisión de política monetaria, eso en respuesta a las tensiones financieras generadas por la expansión del virus COVID-19. Entre esas medidas se encuentran el establecimiento de la facilidad de crédito condicional al incremento de las colocaciones, con garantía prendaria, complementada con la activación de la línea de crédito de liquidez, sujeta términos y condiciones especiales aprobadas por el Consejo del Banco Central. Ambas en moneda nacional. La LCL es una línea de crédito de liquidez activada por el Banco Central, cuyo límite corresponde al encaje promedio en moneda nacional y que a la fecha equivale a cerca de 5.500 millones de dólares, con fecha de vencimiento el 30 de marzo de 2022. Para facilitar el término de la línea de crédito de liquidez, y al igual que en otros vencimientos de operaciones no convencionales, el 11 de noviembre de 2021, el Consejo del Banco Central otorgó su autorización para que las empresas bancarias que así lo requirieran puedan desarmar progresivamente la línea durante cinco meses adicionales. Esto es, hasta el 30 de agosto de 2022, comunicó el Instituto Emisor. Para acceder a esta renovación, deberán suscribir una modificación al contrato de línea de crédito de liquidez en moneda nacional a empresas bancarias en los términos del anexo número 2 de la regularización de la línea de crédito. De esta manera, los créditos otorgados con cargo a la línea de crédito de liquidez por el Banco Central a las empresas bancarias que soliciten esta renovación pasarán a estar sujetos, a contar del 1 de abril de 2022, a una serie de condiciones.